Hola estimados seguidores, el día de hoy les vamos a enseñar el tercer o perdón creo que es el cuarto curso sobre lo que es transponer datos cuando tenemos una fuente de datos bastante extensa así que lo que nos vamos a hacer es vamos a ir aquí a la sección de obtener datos y vamos a buscar el archivo en Excel que descargamos que es del Banco Mundial que tiene sobre todo la información de lo que son digamos los censos de todos los países del mundo desde el año 60 y algo hasta el 2018, así que vamos a darle a abrir este archivo lo pueden obtener aquí en nuestro módulo en GitHub el vínculo está en la descripción de este video y es el laboratorio 2 esto lo jalamos de aquí del Banco Mundial, lo bajamos como un Excel y bueno, lo subimos para que ustedes tengan acceso al mismo vamos a enseñarle a cómo trabajarlo, solamente vamos a importar el credice data porque ustedes pueden ver que tiene las datas por países aquí les vamos a enseñar algunos truquitos porque no está ordenado como debe ser para que BI lo pueda entender de la manera más práctica y de paso les vamos a enseñar un dashboard bien breve que vamos a cargar con datos para que ustedes lo puedan ver esto es bastante sencillo, no es complicado, pero se los quiero enseñar para que lo entiendan en el próximo video le haré el primer dashboard así rapidito para que ustedes lo puedan comprender nada más como una introducción, pero más adelante les vamos a dar un mejor tutorial de cómo crear lo que son los reportes o dashboards como ustedes pueden ver aquí hay algunos indicadores que en verdad por ejemplo podemos eliminarlos pero si ustedes ven esta data está bastante desorganizada podríamos decir que no es la mejor porque estos números no tienen un año entonces tenemos que entrar a manipular estos datos, así que nos vamos a transformar a datos y les voy a enseñar las correcciones que debemos hacer por ejemplo, estas filas no nos sirven así que vamos a eliminarlas nos vamos a quitar filas superiores y vamos a poner que van a ser las dos filas superiores le damos a aceptar y las eliminamos ahora tenemos ya unos encabezados un poco más útiles vamos a eliminar esta columna que tampoco nos funciona al igual que esta columna que tampoco nos funciona y nos vamos a ir hasta el último año que creo que tampoco tiene datos y vamos a quitar esta columna así que ustedes vieron que hemos hecho tres cosas ahora, ¿qué sucede? nosotros queremos convertir recuérdense que todo en Power BI se tiene que trabajar de manera columnar es decir, no podemos definir los países como filas deberíamos definirlos como columnas si quisiéramos hacer un análisis debido aquí con lo que es el Power BI y ahora mismo como está esta data organizada no nos estaría funcionando entonces tenemos que hacer un pequeño cambio así que nos vamos aquí a transformar y lo primero que debemos hacer es coger todos estos años y apretamos la tecla de Shift perdón, seleccionamos la columna mantenemos la tecla de Shift presionada y nos vamos hasta el último año lo que vamos a hacer es transponer y vamos a ver si no funcionó ajá, como ustedes pueden ver aquí está por país pero hay un temita vamos a eliminar necesitamos crear todavía una columna con un encabezado porque esto no nos está funcionando le podemos cambiar el encabezado eso no es problema pero vamos a hacer algo que sería vamos a ver si nos permite ok, como ustedes vieron ya tenemos la columna de los años pero tenemos un pequeño inconveniente y es que una columna no puede tener dos nombres así que si quisiéramos mantener este código de país tendríamos que crear una tabla aparte y hacer la conexión o el vínculo con cada uno de los países y como se acordarán de nuestro episodio anterior teníamos lo que eran las relaciones pero como en este caso no nos interesa lo que vamos a hacer es eliminar esta fila vamos a ver si podemos a ver herramientas si nos permite eliminar lo que es la fila completa vamos a ah, vamos a hacer algo primero vamos a agarrar esto que está aquí y le vamos a decir que usar primera fila como encabezado y ahora podemos eliminar esta fila le decimos quitar filas superiores y le vamos a decir quítame la primera fila que es el código que no me está ayudando y entonces ahora vamos a cambiarle el nombre vamos a ver si podemos cambiarlo editar dónde está editar cambiarlo aquí está y le vamos a poner año y ahí lo tenemos el año es un número tipo de datos vamos a decir que es un número entero esto también vamos a poder seleccionar porque creo que todos están igual y vamos a mantener el botón de shift presionado vamos a agarrar la vista de todo y le vamos a decir que son números enteros porque son los números de población como son muchísimos países puede que demore un poquito pero bueno así les vamos a enseñar esta es parte de las ventajas de lo que es Power BI les voy a enseñar a cómo editar estos datos y entonces en esta semana les vamos a enseñar vamos a decir son números enteros todos son números enteros son números de población y ahí lo tienen como ustedes vieron tabulado en datos pero aquí están los años del 61 al 2018 por país así que le damos a cerrar y aplicar y vamos a ver cómo queda mejor organizado ustedes van a darse cuenta que la data queda mucho mejor y esto es lo importante del Power BI que hay que organizar y estructurar la data si no lo hacemos no funciona puede que demore un tiempito vamos a ver si ya nos corrigen los datos hace la transformación ahí está a ver nos está actualizando y listo ahí tenemos año y por país así que vamos a ver si hay una relación no porque definitivamente es una sola tabla pero podemos ver que está toda la data organizada por país que es lo que nos interesa luego le vamos a enseñar un pantallazo de cómo se hace un reporte pero ustedes podrán ver lo fácil que es manejar una vez tenemos todos estos datos organizados lo importante recordar de este tema es que cuando ustedes van a editar los datos siempre deben tener los puntos de interés como si fuesen columnas y no como filas yo sé que por temas de datos es más fácil organizar los años como columnas porque los países son muchos y simplemente se corren hacia abajo pero en este caso acuérdense el Power BI trabaja de la otra manera así que vamos a grabar esto aquí como laboratorio 2 y luego les vamos a enseñar cómo generar un pequeño dashboard a partir de estos datos así que esperamos que este video haya sido desagrabado cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos no olviden suscribirse estamos en Droneisteria recuerden que los datos están en nuestro repositorio en los vínculos de este video así que cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos muchas gracias feliz día quédense en casa y hasta luego no olviden de suscribirse yo no olviden de suscribirse Gracias.